compartir conocimiento con todos ustedes, cierto, así que pónganme mucha atención perfecto, entonces mis amores les estaba contando, estamos haciendo una técnica totalmente, totalmente hermosa, cierto de ese cuenta que aquí pues el cabello tiene ya una oxidación, cierto, de ese cuenta que aquí ya tenemos una oxidación y prácticamente nos hacen falta solamente esta parte de arriba, entonces quiero mostrarles a ustedes muy bien cómo lo vamos a hacer, pero también quiero que me ayuden a compartir porque quiero también sortear una beca totalmente gratis para cualquier persona de cualquier parte del mundo, si usted está en España, si usted está en Estados Unidos, si está en Bolivia, en Perú, en Argentina, donde usted se encuentre puede compartir esta transmisión y yo sé que le va a encantar porque vamos también a estar en Panamá, vamos a estar en Bolivia, vamos a estar en Ecuador y ya saben que la próxima semana voy a estar en Cúcuta, Norte del Santander, listo, ojo para las personas del Santander y también las personas que viven estilistas y profesionales de Venezuela, los que están ahí en el Táchira, San Cristóbal los invito también para que vayan a hacer capacitación porque va a estar increíble, listo, ojo, es única fecha es única fecha para Cúcuta, así que si usted sabe de alguien que sea de Cúcuta estilista, dígale que voy a ir la otra semana y voy a estar capacitando estilistas que quieran aprender muy bien este tipo de técnicas, listo, así que mis amores pónganme mucha atención, en la primera mecha que vamos a hacer, obviamente aquí, dese cuenta que ella tiene unos cabellos cortos, cierto, no los vamos a ingresar porque pues obviamente nos va a dar como un aspecto como si estuviera dañado el cabello, listo, aquí vamos a hacer una especie de cardado, cierto, vamos a cardar muy bien a ver mis amores, necesito que me ayuden a compartir esta transmisión para que todos esos estilistas puedan perfeccionar sus trabajos, listo, aquí, muy bien, y cardamos solamente este crecimiento, dese cuenta que solamente estamos aquí haciéndolo en el crecimiento, listo, ahí está, perfecto, muy bien, ahí lo sostenemos e ingresamos nuestra tabla, recuerden que con la tabla nosotros vamos a lograr de que el montaje sea más perfecto, listo, perfecto, cepillamos muy bien, fuertemente, cepillamos fuertemente la mecha miren muy bien como debe hacer usted este tipo de desvanecidos, hoy en la tarde les voy a estar mostrando el resultado, recuerden seguirme en instagram como arroa colorsmechas, ahí también les voy a estar mostrando paso a paso de lo que estamos haciendo, listo, aplicamos el producto de lado a lado, dese cuenta que solo lo estamos aplicando de lado a lado, listo, muy bien, ya sabe que en la aplicación tiene mucho que ver, claro que sí, la aplicación tiene mucho, mucho que ver, entonces si usted no hace una buena aplicación no puede tener una buena decoloración, listo, un besito para la gente de Argentina, Perú, que siempre está presente ahí también, les envío un besito muy grande a las personas de Perú, ya saben, solamente deben compartir para ganar una beca totalmente gratis, es cierto, en nuestro curso online, ya saben que ya está para el 18, 19 y 20 de abril, listo, abrimos hacia los lados, muy bien, perfecto, y ahí está, bien, bien aplicado, sacamos la tabla, perfecto, sacamos la tabla, doblamos en la parte de abajo y cubrimos totalmente hasta el crecimiento, perfecto, usted va a levantar el papel aluminio, dese cuenta que obviamente aquí están los cabellitos que habíamos sacado de aquí de nuestra clienta, limpiamos muy bien, y usted también puede devolver un poquito también el empapelado, listo, ahí está, devuelto el empapelado, y con la tabla pequeña, y con la tabla pequeña, vamos a hacer el doblez, listo, y perfecto, ahí doblamos muy bien, doblamos esta esquina y doblamos esta otra esquina, quiere decir que tenemos el primer contouring de la primera parte del frente, recuerden que es el contorno de ella el que nos va a dar esa iluminación en la parte del frente, listo, perfecto, ahí tenemos nuestra primera mecha, ahora vamos a seguir haciéndolo con otra mecha más de medio centímetro, otra mecha más de medio centímetro, cierto, bien, bien bonito, trate de que esas líneas sean bien derechitas, trate de que sea bien, bien derechito, y aquí en esta parte, mis amores, que vamos a hacer aquí en esta parte, póngame mucha, mucha atención, a ver mis amores, quiero que me envíen muchos, muchos corazones, de qué país, de qué ciudad me está viendo, recuerden enviarme muchos, muchos corazones, que ustedes saben que me encantan los corazones, listo, vamos a volver viral este video, perfecto, ahora que vamos a tardar aquí, muy bien al crecimiento, si ven, aquí solamente al crecimiento, ahí usted va a tardar perfectamente, hágalo muy bien, para que no le vaya a quedar ninguna línea en la parte del crecimiento de su técnica, cierto, y aquí, muy bien, ahí tenemos, prácticamente, muy bien, colocamos la tabla, y recuerden, cepillamos fuertemente hasta ahora, listo, recuerden mis amores, de qué país, de qué ciudad me está viendo usted en este momento, ya saben que voy a estar la próxima semana, en Cúcuta, Norte del Santander, así que, ojo, ojo para todo Cúcuta, ya nos vemos, 6 y 7 de abril, 6 y 7 de abril, ya saben que pueden inscribirse en mis cursos, ingresando al link, que está en la parte superior de este video, listo, ahí va a encontrar un enlace, y ahí les van a estar pasando toda la información sobre mis cursos online, vamos a estar en Perú, también vamos a estar en Ecuador, vamos a estar en Bolivia, y recuerden las personas también de Panamá, listo, perfecto, aplicamos el producto, de lado a lado, siempre hasta lograr una buena aplicación, listo, recuerden mis amores, envíenme en muchos, muchos corazones, compartan esa hermosa técnica, porque yo sé que les va a encantar, para que en sus trabajos no quede ninguna línea, listo, perfecto, aplicamos, muy bien, ven acá, recuerden abrir el cabello es importante, buen producto, muy bien, ahí sacamos nuestra tabla y doblamos, amores, un besito para la gente de Bogotá, recuerden que también vamos a tener curso en Bogotá, ya saben, ingresen al link, que está en la parte superior de este video, ahí en esa parte superior de ese video, ahí le van a estar pasando la información, listo, ya saben, en Bogotá también va a haber curso, y aquí doblamos, doblamos, si ven, y volvemos a doblar, perfecto, doblamos totalmente, bien, bien, bien hechecito, aquí viene el doblez, recuerden que yo solamente estoy utilizando la tabla, con la tabla como yo hago el empapelado, listo, doblo esta esquina y vuelvo a doblar esta otra esquina, listo, un besito también muy, muy grande para la gente de Estados Unidos, que siempre están súper conectados conmigo, listo, gracias a todos esos latinos que confían en mi trabajo, vienen, aprenden, y obviamente quiero que les saquen mucho provecho, listo, vamos con la tercera mecha, vamos con la tercera mecha, ahí está la tercera mecha, y aquí, que más dicen, vamos a ver, desde El Salvador, un besito para la gente de El Salvador, también desde Argentina, desde Argentina, también Argentina, vamos a ver si volvemos pronto a Argentina, así que comparta esta publicación para que usted pueda darse cuenta que vamos a estar en varias partes del mundo este 2021, así que mis amores, les envío un besito muy grande aquí desde mi salón de belleza, y aquí vamos a hacer la tercera mecha, vamos a cargarla, muy bien, comparta esta publicación porque ya sabe que le puede servir a una persona que sea estilista y de pronto quiera pulir su trabajo, listo, y aquí yo les estoy enseñando totalmente gratis, listo, perfecto, recuerde que hoy voy a estar compartiendo hasta la mezcla de este trabajo, listo, ahí está, muy bien, ahí, acá no empuja la talpa, eso, usamos la tabla, ya sabemos, cepillamos, cepillamos muy bien la mecha, y empezamos a aplicar de lado a lado, empezamos a aplicar bien de lado a lado, el producto, saludos para Colombia, recuerde que voy a estar en Cúcuta, amores, ojo para las personas de Cúcuta, si usted está cerca allá a Cúcuta, las personas de Bucaramanga y todo el Santander, también pueden acercarse allá a ese curso que va a ser en Cúcuta, y yo sé que les va a encantar, créanme que sí, también Venezuela, donde están mis seguidores de Venezuela, recuerden, voy a estar en Cúcuta, allá está el hotel, ya está todo, todo para que usted se inscriba a ese curso, perfecto, aplicamos, muy bien, apliquemos perfectamente, de lado a lado, recuerden no dejar exceso de producto ahí en el crecimiento, para que no le vaya a marcar ninguna línea, también eso influye mucho, claro que sí, incluye muchísimo, en si usted deja exceso de producto en el crecimiento, listo, los apliquemos muy bien, perfecto, bien, de lado a lado, recuerden aplicamos el producto, y ahí está, recuerden las personas que quieran inscribirse a mis cursos online, ya saben que pueden ingresar ahí a la parte superior de este video, y ahí van a estar encontrando un link, en ese link les van a estar pasando toda la información sobre los cursos, listo, perfecto, ya saben, vamos a estar en Ecuador, vamos a estar en Bolivia y Panamá, ya son fechas totalmente confirmadas, vamos a hacer una gira increíble, así que ojo para todas esas personas de diferentes partes del mundo, listo, y lo mismo, prácticamente ahí está, sí, obviamente está sucio, vamos a limpiarlo con un poquito de algodón, listo, necesito también para México, claro que sí, vamos a estar también en México, sino que amores, no les puedo contar todo de una vez, porque sí, todo es sorpresa, todo es sorpresa, claro que sí, vamos a estar en México, amores, México, claro que sí, como voy a dejar a México por afuera, va a ser un curso increíble también, increíble, increíble, creo que sí, va a ser uno de mis cursos muy, muy topísimos después de tanto tiempo, y que México me debe un curso, me debe un curso, hay muchas estilistas todavía que nos están esperando allá, listo, entonces, aquí que vamos a hacer lo mismo, a ver amores, ayúdenme a compartir, nos los veo enviando corazones, donde están los corazones de todos mis seguidores, listo, vamos a tardar aquí, vamos a tardar perfectamente, muy bien, muy bien, bien bonito, haganlo con deditos, haganlo con deditos, haciendo deditos, por encima de la pedineta, por encima de la pedineta, hacia atrás, para que se pongan los empujos, bien, y, ingresamos, perfectamente, y aquí vamos a cepillar, miren, fuertemente, fuertemente, compartan mis amores, porque esto le va a servir a alguien, que le guste la colorimetría, o que también sea estilista, y de pronto quiera perfeccionar sus trabajos, recuerde que estas tablitas, nosotros también las vendemos, las tablitas, los peines, usted también puede adquirir, las tablas y los peines, ahí en ese link, que les estoy diciendo, que está en la parte superior, de este video, y ahí puede pedir la información, así que mis amores, envíenme corazones, donde son los corazones, de todas ustedes, y todos ustedes, que siempre nos están siguiendo, de diferentes partes del mundo, porque yo sé que nos sigue mucho España, nos sigue mucho Bolivia, nos sigue mucho Perú, nos sigue mucho México, nos sigue mucho, también parte de Europa, así que mis amores, les envíenme un visito, muy, muy, muy grande, aquí desde Bogotá, perfecto, aquí que vamos a hacer, lo mismo, y llevamos hasta el crecimiento, muy bien, ahí está, doblamos, y sacamos, perfecto, hemos hecho cuatro, prácticamente, bien, bien delgaditos, bien bonitos, muy bien, y doblamos, aquí, esta parte, y lo mismo hacemos, aquí nuestra otra parte, tiene que todo, lo estoy haciendo con la tabla, yo no estoy usando nada más, y ya sabe, recuerde seguirme en Instagram, como arroba colors mechas, vaya a mi Instagram, y allá voy a estar pasando, todos los estados, sobre este cabello, ya sabe, arroba colors mechas, para las personas, que quieran ver, mis hermosos trabajos, listo, perfecto, doble esquina, y vuelvo y doble esquina, quiere decir, que tengo todos los contouring, de la parte del frente, así que mis amores, Dios los bendiga, las amo muchísimo, gracias a todas, por estar aquí, y de verdad que, sí o sí, esto va a quedar hermoso, los amo mucho, chao, chao.